Hola a todos, bienvenidos a mi canal, les habla Alicia Borchardt Hoy estoy muy emocionada porque voy a compartir con ustedes una reseña de un producto muy popular Bueno, en los Estados Unidos muy popular esta marca es John Frieda Y ellos se especializan en cuidado para el cabello Esta línea particularmente se llama Full Repair Y pues con champú o acondicionador, en fin, más adelante yo les voy a ir indicando la reseña específica de cada uno de estos productos Antes que se me olvide, también mi hija Angela hizo un video en inglés Donde ella fue mostrando paso a paso cuáles son los resultados de usar esta línea y no usar esta línea Entonces ella iba secándose el cabello, iba mostrando la diferencia Pues yo también usé, tengo que un mes y medio usando este producto y estoy sumamente fascinada Deja el cabello brillante, lo deja con cuerpo, mucho más fácil de peinar, en fin, bueno, más adelante yo también les digo También quiero decirles que las buenas nuevas, que va a haber dos afortunadas que se podrán ganar el kit completo O esta línea completa de Full Repair, ok Más adelante yo también les voy a ir indicando Pero bueno, vamos a comenzar Esta línea se llama Full Repair de John Frieda Consta de champú y acondicionador ¿Qué es, o digamos, qué es lo que promete? No solamente promete, lo cumple Porque como les digo, tengo un mes y medio usando este producto Y estoy fascinada Desde el momento que yo estoy en la ducha y me estoy lavando el cabello Inmediatamente yo siento la diferencia Siento que el cabello toma más cuerpo Ok, y también ayuda a reparar los daños ocasionados por el calor Como les digo, del secador, la plancha, los rulos Y también los daños ocasionados de los químicos cuando nos estamos pintando el cabello Yo les digo los daños del color y calor Ok, entonces pues tienen el champú y el acondicionador Y no solo eso, yo tomo muy en cuenta la fragancia Y, ay, huele muy femenino Me gusta mucho cuando da la brisa Ay, huele rico, de verdad Me gusta mucho Se llama Full Repair de John Frieda Está este spray que es para proteger el cabello del calor Ok, bien sea, como digo, del secador Uno se lo coloca en el cabello, obviamente Antes de secárselo, ok Entonces es un spray Y es simplemente una aguita Que toda la línea huele igual Eso es lo que me gusta Que tanto el champú, el acondicionador Y el resto de los productos de esta línea Todos tienen la misma fragancia Entonces el cabello queda oliendo muy, muy sabroso Muy, muy bueno Ok, fíjense, es un agua Y, como les digo, protege entonces el cabello del calor Ok Luego viene otro tarrito Es un poquito más pequeño Como digo, este es el protector Para el, del calor Y este es, también viene en spray Cosa que me gusta mucho Porque entonces así uno puede controlar mejor el producto Este también viene en spray Y este sí es ya tipo aceite Que hace esto Uno no, o sea Se lo coloca en las puntas Solamente en las puntas del cabello Aunque Si es aceitoso No deja el cabello para nada grasoso Para nada Fíjense, yo lo usé Y, y queda perfecto Si uno nota la diferencia Cuando también se está secando el cabello Y cuando te lo planchas Que todas las puntas te quedan Te quedan unidas, ok No se ven abiertas No se ven dañadas Con horquetillas De verdad Que el cabello queda Siendo muy, muy lindo Muy bonito Igual, también huele al resto de los productos Y, por supuesto Cuando se lo vayan a colocar No se lo vayan a colocar En, en la parte de la raíz Simplemente es en la punta Ya finalizando el cabello Yo siempre uso, como decir Esto Y de aquí para abajo Hacia arriba no Porque la, eh La función de este producto Es precisamente Proteger y cuidar las puntas Ok Luego tenemos acá Eh, también Full Repair Y es una espuma ¿Qué hace esta espuma? Le va a dar, eh Cuerpo a tu cabello Mi cabello es finito De verdad Y algo que tiene que Ay, yo me lo seco Me queda chévere ¿Qué tal? Pero si hay mucho viento Eh, pierde la forma Cosa que no me gusta Pero tampoco me gusta usar laca Yo odio la laca Pero entonces Esta es, como digo Es una espuma Luce así Ok Fíjense Y entonces Simplemente Agarramos la espuma Y nos la vamos colocando En la raíz ¿Ok? Y luego Nos secamos el cabello Normal Y en ningún momento Ustedes van a sentir El cabello Eh Como Pegajoso O O O que no tiene forma Muy por el contrario Como digo Se les va a hacer Mucho más fácil El secado Eh Cuando vayan a pasar La plancha O las tenazas Brillante Mucho más fácil De De moldear El cabello Ok Bueno Ahora venimos Con las buenas noticias Como les dije Va a haber Eh Dos afortunadas Que se van a llevar Esta línea Completa De El Champú Como digo El champú El acondicionador Se van a llevar También El protector De El calor También se van a llevar El protector Para las puntas También se van a llevar El La El La espuma Perdón La espuma Toda esta línea Se la van a llevar ¿Ok? Que es lo que tienen que hacer Muy sencillo Que tienen que hacer Para participar Bueno Va a haber Dos ganadores Uno aquí En youtube Y uno en mi blog Los que Van a participar En mi blog Les voy a dejar Aquí el link Se llama Alicia Blog TV Y allá Yo les dejo También todas Eh Digamos Las normas Del juego Para que Puedan participar ¿Ok? Aquí en youtube Es muy fácil Le das click Donde dice Subscribe Un botoncito amarillo Es gratis Y pues También te voy a dejar El link De la página De John Frieda Donde me gustaría Que visitaras la página Y me dijeras Cuáles son los productos De esta marca Que te gustan Que te gustaría usar Que te gustaría probar Incluyendo esta Por supuesto La de Por ejemplo Me gusta Full repair Tengo el cabello Muy maltratado Porque me lo he pintado Mucho Porque he usado Mucho secador Bla 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 Por cada producto Que te guste Si es importante En comentarios Diferentes Porque también Te da a ti La posibilidad Mientras más comentes Más oportunidades Vas a tener De ganar ¿Ok? ¿Qué más? Ah bueno Por supuesto También seguirme En mi En mi Facebook Solamente le das Like Seguirme aquí En youtube Ah Y seguir también Mi blog ¿Por qué Seguir estas redes sociales? Porque a veces Habrán concursos Que solamente Por decir algo El blog Y el facebook O solamente va a ser Youtube O solamente va a ser El facebook En fin Los voy a ir Cambiando Y también a través De estas redes sociales Te vas a poder Informar De todos los Getaway que voy a hacer De los videos que voy a hacer O de los posts Que voy a hacer Porque a veces Haré solamente posts Pero no videos A veces haré videos Y posts ¿Ok? Entonces bueno Muy sencillo Estar suscrito A mi facebook Le das like Al youtube Le das subscribe A mi blog También Ahí con Google Friend connect Creo que se llama Y puedes dejar Un comentario A veces que tú Desees Bajo este video De los productos Que te gusten De John Frieda Cualquier duda Pregunto Sugerencia Me la puedes hacer A través del correo Interno De youtube O del facebook Donde Donde más te provoque Aquí debajo De dudas No Porque es solamente Para el sorteo ¿Ok? Y con respecto Al blog También puedes Participar allá Puedes participar Acá Y pues allá También te dejo Los links Y cuáles son Las bases De las bases De el sorteo Para que puedas Participar También En el blog Este Pues Ah Por favor No me vayan A dejar Comentarios En el facebook Porque el facebook Solamente para que le den Like Y ustedes se puedan Comunicar Es otro tipo De comunicación Que yo voy a tener Con ustedes Pero lo que está Participando Es solamente Comentarios En el blog Y comentarios Aquí debajo De este video Ok Bueno Espero que se animen Estos productos Son sumamente buenos Y pues Nos vemos En otro video En otro getaway Y chao Y gracias por ver No se olviden Participen Vienen más videos Y más sorteos Chao